¿Qué tal guapas? ¿Cómo están? Le saludo a Paula Elizalde en una nueva entrevista para la revista guapa.p. Me encuentro aquí con Christian Meyer. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Quisiera que nos comentes qué significa para un hombre preocuparse por su imagen. Mira, yo creo que el tiempo, no como ahora, sino el tiempo, como años, como las épocas, han ido haciendo que los hombres poco a poco vayan aceptando que querer verse bien o querer mantenerse en forma no tiene nada de malo. Yo creo que los hombres han estado o hemos estado mal educados en ciertas cosas en las cuales querer vernos bien quién está mal, qué juicio que deberíamos de sacarnos. Bueno, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer en el día, apenas nos levantamos, así tomamos con todo. Despeinar esos pernos en el espejo. ¿Sabes qué? Soy guapo. Lo siento, espejo. Sé demasiado lindo. Hay que sentir nuestro mensaje positivo. Además, yo creo que mientras uno se acepte como se ve, joven o viejo o gordo o flaco, mientras uno se acepte como se ve en el espejo, va a ser feliz y se va a sentir bien y se va a ver bien. ¿Cómo invierte, Christian? Mira, el tiempo es lo único que no se puede desperdiciar. El tiempo es lo más valioso que existe. El tiempo, si no dispones de tiempo, si no tienes de tiempo, no eres nada. Y además, cada minuto que pasa, cada segundo, sirve para que diseñemos lo que queremos hacer, los planes que tenemos. Tiempo lo podemos llevar. Organización para estar bien. Eso es muy importante, organizarse siempre, sí. ¿Y crees que se organiza? Yo me organizo, yo soy muy organizado. ¿Ya es complicado organizar tu tiempo con la familia? Por ejemplo, con mis hijas me sucede mucho, porque mis hijas están en 14, 16, entonces sí están en esa edad en la cual hacen muchas cosas a la vez. Entonces ellas son como, por ejemplo, ahorita una de mis hijas me dice, hoy. Ahorita me escriben, me dice, hola, papá, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí, estoy en San Isidro. ¿Ah, me recoges? No, no estoy en San Isidro de paseo, estoy trabajando. Ah, ya, terminando, ¿me recoges? Yo sí, pero voy a terminar como a las 7. Listo, no hay problema, yo te espero. Ya. A los 5 minutos me escriben, me dice, papá, ¿me mandas un taxi? Ahí está la dirección, no sé qué. Entonces, claro, lo hago viniendo para acá. Mientras eso estoy haciendo, me escribe mi otra hija y me dice, papá, ¿me puedes dar plata porque me voy a ir a tal sitio? Entonces, muy aparte de que necesitas tiempo, hay un momento en el cual necesitas estar en varios lugares a la vez. Claro. Y el tiempo, para eso sí, a uno no le da. Y ya para ir culminando la entrevista, Cristian, mira, ya hemos visto un proyecto que hiciste con tu hijo que ha dado frutos y quisiera que también nos comentes sobre eso. Ah, ok, ¿te refieres al cortometraje que hice? Exacto. En términos, sí, sí. Pues es un cortometraje que hice casi inocentemente porque en realidad no lo tenía planeado. En algún momento mi hijo vive en Los Ángeles hace 4 años y es actor. Y en algún momento le dije, algún día voy a, pues probablemente algún día nos toque trabajar juntos, pero algún día me gustaría escribir algo para que tú actúes. Y finalmente escribí un guión y él era perfecto para el papel, o sea, que lo hice para que él esté. Me contacté con un productor y le dije, ¿podemos hacer esto? Y me dijo, sí, vamos a organizarnos. Y nos ha ido bastante bien en algunos festivales. Yo pensé que has podido compartir tiempo con tu hijo. Y este año decidí tomármelo sabático para estar precisamente con la familia, para estudiar, para luego para hacer esta película y enviarla a festivales. Y creo que este año, no me puedo quejar, este año sí he tenido muchísimo tiempo para mí. Muchísimas gracias por recibirnos. Y danos un cachito de tu tiempo para hacer esta entrevista. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por todo. Gracias por venir. Gracias.